Porque todos tenemos una historia, pero pocos imaginamos que detrás de las redes del vólibol se encuentre la historia de una luchadora. Ejemplo de vida, mamá, doctora jubilada y hoy maestra. Nos referimos a la doctora Ana Patricia Mayarrico, una apasionada del deporte desde la edad de 8 años. Mi pasión sí es el vólibol. Desde que yo tenía 8 años empecé a jugar vólibol en la primaria. Empezando aquí en Francisco Villa, empecé jugando vólibol allí en la secundaria, en intersecundarias. Después entré a la prepa oficial, fui jugadora de la prepa oficial y seleccionada de la Universidad de Guanajuato, también aquí en Celaya. Y después me fui a estudiar a México, medicina, en el Politécnico Nacional. Soy egresada del Politécnico, en donde también tuve la oportunidad de ser seleccionada de vólibol. Y es que para la maestra Ana Patricia, el deporte no es solo una elección, sino una pasión que ha sabido acompañar en los diferentes periodos de su vida. Y aunque fui médico, fue difícil estar combinando mi carrera con el deporte, pero hasta la fecha, ahora sí me dedico al 100% al vólibol. Para la maestra y doctora no fue fácil entender que sería mamá, pero sí sabía que tenía que inculcar el deporte en las nuevas generaciones. Tengo una niña, soy una niña de 30 años ya, que para mí sigue siendo mi niña, pero igual yo tenía, estaba, acababa de salir de estudiar medicina cuando pues me casé y tuve a mi hija. Y gracias a Dios también ella es vólibolista, pues yo me iba a jugar, ella de chiquita pues me seguía, veía pues, y entonces ella empezó a entrenar conmigo y a todos los campeonatos donde yo iba, pues me la llevaba. Y es que aunque el amor por el deporte le indicaba que debía seguir a veces, por circunstancias de la vida, la doctora Ana Patricia entendió a la mala que la familia debe estar presente para que el deportista se sienta arropado. En mi vida ha sido importante para mí el vólibol porque la he sabido combinar. Cuando estaba en el politécnico muchos me decían, no vas a poder porque la escuela de medicina pues es muy desgastante, haces guardias, no puedes. Y gracias a Dios yo seguía, porque me gustaba mucho, aunque andaba toda desvelada, pero me iba a entrenar, yo salía de mi guardia y me iba a entrenar vólibol. Uh, no. Mi mamá, este, pues siempre me regañaba, la verdad. Siempre me decía, si no haces esto no te voy a dejar salir a jugar. Entonces uno con tal de que nos dejaran salir a jugar, pues me ponía a hacer el quehacer o me ponía a hacer cosas que yo tenía que hacer en la casa para que me dejaran salir, la verdad, a jugar. Un sueño que nació de la semilla de la niñez no es algo que puedas dejar. Por ello actualmente además de ser maestra también practica el vólibol en categoría de amante. Siempre dando el mensaje de llevar sus pasiones al máximo, ser mamá y vólibolista. Soy jugadora de categoría de amante y ahorita me gusta entrenar, enseñar a niños y a niñas el vólibol. La familia es muy importante porque si no te apoya la familia, pues no puedes a veces prosperar un poquito más, ¿verdad? Yo les digo a las mamás, cuando a uno le gusta el deporte, a lo mejor no le dedicas tanto tiempo, porque si te exige si tienes demasiados hijos o si ya eres abuelita o algo, a veces prefieren estar con los nietos. Pero mientras puedan hacer alguna actividad física, cualquiera que sea, en este caso yo preferí el vólibol, pero cualquier actividad es buena para mantenerse activa. Porque quieras o no, pues si te mantiene un poquito más en movimiento, a pesar de los años que uno tiene, pues no dejas de sentir la adrenalina a veces del deporte que tú realizas. Una doctora jubilada que nos demuestra que no hay edad para la pasión y el deporte. La salud y la enseñanza son factores que alimentan el alma. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.